Nos encontramos con el padre Miguel Fuertes, él es párroco, es sacerdote de la Iglesia Matriz, para conversar sobre esta obra de la Alameda Monumental, que comprende 50 cuadras, que va a comprender este paseo, que va a ser en las tres primeras cuadras de la calle Raimondi, por ahí unos miradores en la Nauta y en la Loreto, pero que también comprende 50 cuadras porque están renovando, entre comillas, remozando las veredas. Y ahí es en donde a ustedes, como vicariato, les está perjudicando. Sí, bueno, no sabía que las veredas eran parte de la Alameda y de un paseo. Y bueno, con todo el respeto a quien las haya diseñado, creo que como paseo artístico, atractivo, estas veredas tienen de todo menos eso. Y me va a disculpar quien las haya diseñado, pero no las veo atractivas para pasear por estas veredas, ¿no? Porque son feas, de cemento simplón y feo y ya se está levantando y demás. Pero sobre todo, yo los problemas que tengo aquí en la parroquia es que la caída del agua en la vereda la han dejado no hacia la calle, sino hacia la pared de la iglesia. Hay zonas que en posa, cada vez que llueve, por poco que llueva, en posa queda en el borde, ¿no?, en la junta de la pared con la vereda y eso significa que la humedad está subiendo por la pared entera, las columnas y el resto. Y la iglesia está construida de puro ladrillo, no tiene fierro, no tiene otra cosa. No hay otro soporte y con esta humedad se va a debilitar. Se va a debilitar. Y aparte de eso, yo me quisiera preguntar, lo hicimos, me cogieron así en frío y eso. Nosotros hemos tenido que, cuando estaban haciendo la vereda aquí de la calle Arica, todo lo que es la iglesia, Matriz, pues estaban cerrando y vimos que los desagües de la iglesia, los tubos, los desagües de la iglesia estaban rotos y no los cambiaban. Entonces, nos hicieron comprar los tubos. Yo no sé si eso es regular o no. Yo no sé si es de cada vecino que tiene que poner el tubo pasando por debajo la vereda, ¿no? O correspondía a ellos. Y después… Disculpe que le interrumpa. Y eso pasa con la iglesia y, digamos, no les ha importado porque quiero entender yo, porque hay que sobreentender a esta gente que es el telépata, que el proyecto no estaba comprendido. Pero y así como en la iglesia, otras propiedades, porque también las veredas son de 50 cuadras, había los tubos rotos, ¿los han dejado así? Es que no tengo claro. En algún sitio he visto que ellos ponían tubos. Yo creo… No quiero pensar mal, pero me da la impresión de que nos hicieron pisar el palito y comprar los tubos a la iglesia. Tengo esa idea, ¿no? Y quiero ver una de las caídas, hay humedad. Me da la impresión que al final ese lo dejaron tapado, una de las caídas de la iglesia. Entonces, son varias cosas que están afectando, no solamente a la parroquia, ¿no? Si no, si tú sacas fotos después de una lluvia, no intensa, sino a cualquier clase de lluvia, te darás cuenta que en las veredas hay cochas. Yo, delante de la puerta, la entrada a la casa de la iglesia matriz, ¿no? De la parroquia, y delante de la entrada al despacho, hay cocha. Por poco que llueva, queda cocha. Y eso no había antes. No, no, eso no. Pero aunque lo hubiese antes, se supone que tienen que hacer las veredas con caídas y a la calle, ¿no? Hacia las casas. Eso es elemental. Me va a disculpar el ingeniero, el arquitecto, quien lo haya hecho, o los responsables de obra, o quiénes, quien sea. Pero eso es un mínimo de criterio, de sentido común. Eso es sentido común. No se necesita estudiar ni ingeniería ni arquitectura para saber que las caídas siempre van hacia los desagües y no a lo contrario. Y el desagüe está en la calle y, por tanto, deberían haber tenido todas una mínima caída para que no almacene ninguna agua. Entonces, ahora vas por la vereda y tienes que ir sorteando las cochas que dejaron al construir estas veredas. Padre, y eso que usted no menciona, que yo he visto, por ejemplo, la propiedad, ¿no? Su pared y luego hay un espacio, un espacio de unos 15 centímetros y recién comienza la vereda. Sí, en la esquina, yo ahí en la calle Arica tuvimos que hacer obra, tuvimos que meter cemento, porque no solamente dejaron la caída hacia la pared en varios espacios, sino que dejaron hueco, como dices, dejaron hueco y, claro, pues imagínate el agua que entraba a los cimientos y el agua que hizo. Entonces, cuando, ya que pasé por ahí, que estaba lloviendo, hemos tenido que traer gente, comprar cemento y buscar un albañil para que sellara lo que es el borde de la esquina de la vereda con la pared. O sea, yo creo que tiene muchísimos fallos. En esto yo lo estoy viendo solamente aquí alrededor de la iglesia matriz, ahí en la esquina de Arica con Putumayo, en la esquina del vicariato, la rampa, lo que dejan de caída la rampa, pues no le han puesto desagüe, o sea, un tubo que pase por debajo y, por tanto, siempre, todos los días, hay agua estancada ahí, agua sucia, estancada, etcétera, ¿no? No sé, yo creo, no soy ingeniero ni arquitecto, pero creo que tiene demasiados fallos estas veredas y dudo que esto lo puedan extrañar, porque tendrían que, en muchos espacios, hacer las nuevas, así que no creo que esto se arregle. En el informe que ha emitido Contraloría, digamos, en las muestras fotográficas, se le ve a usted conversando con estas personas. ¿Usted les ha informado de estas, digamos, cómo le decimos, errores, irregularidades? Sí, bueno, yo pasé por hoy, justo pasaba y vi a la Contraloría viendo, supervisando, ¿están viendo esto? Sí, padre, estamos, esto, digo, pues mire, y yo había sacado fotos de las cosas que se forman hacia la iglesia en Arica, digo, pues mire, esto está ocurriendo, y le hice así nomás, digo, el agua entra a la pared, o sea, la humedad continuamente entra a la pared y esto va a deteriorar las paredes de la iglesia y de lo que sea, si los demás sitios se han hecho igual, pues eso. Entonces, sí les informé de eso, lo demás lo estaban viendo ahí en la Arica, en ellos mismos, Arica con Putumayo, el agua, ahí habían dejado un desnivel, pero un desnivel grande, de un basal, y bueno, eso lo han roto y lo han subsanado, supongo que la Contraloría, a partir del informe, no, no sé, han subsanado eso, ¿no? Porque había un desnivel así de alto, viniendo, venían en la plaza de armas por la Arica y para, ahí en el vicariato, para ir a la Putumayo, sí, pero habían dejado así, como basal, ¿no? Entonces, bueno, eso sí lo estaban viendo ellos, porque es que era demasiado visible, ¿no? Nosotros conversamos ayer con el ingeniero residente y nos decía que todavía, bueno, la obra está en ejecución, que no está entregada, que supuestamente cuando se va a entregar hay una comisión de recepción y son ellos quienes supervisan justamente este tipo de irregularidades. ¿Usted no confía que una vez que ya haya pasado el tiempo, porque finalmente en agosto creo que se va a entregar, se vaya a subsanar esto, ¿no? A ver, es que hay espacios, solamente aquí, lo que es el espacio de la matriz, ¿no?, de la iglesia, prácticamente la mitad de la vereda la tenían que rehacer y eso, pues, no me lo creo. Por disculpar, pero no me lo creo. Es que van a volver. O, ¿cómo lo pueden restañar? Bueno, los sitios donde hay demasiada caída hacia atrás echan un poco de cemento por encima que a los ocho días va a estar levantado, porque todos sabemos cuando echas una capa fina de cemento encima de otro cemento. Al toque sale. Al toque sale, ¿no? Entonces, eso, me parece que no. Y después, otra cosa que nos hicieron acá es que cuando estaban rompiendo, pues nada, rompe y nos quedamos sin luz, ¿no? Y yo pensé que, bueno, primero fui a ver la llave de entrada a la casa, pues, ¿no?, está levantada. Veo el semáforo, ¿no? A ver si es en la zona. Todo funciona. Habían roto los tubos del cable de entrada a la... Eso, porque como viene ya por debajo, ha entrado a la casa, ¿no?, del extraoriente y lo rompieron. Y pues, para ahí digo, no, disculpe, padre, pero avisen por lo menos. Avisen de que eso, porque estábamos buscando la vería, la causa por todos los lados, y ustedes, oh, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo vio, ahí no estuvieron un día sin la tarde, sin luz, ¿no? Yo creo que, bueno, ha habido bastantes irregularidades en esta construcción. Y sobre todo que, a mí lo que me molesta, no me molesta, eso es que es fea. Son feas las veredas. Y yo creo que, si estás dentro de que se quiere hacer un espacio peatonal, que me parece fenomenal que haya, en Iquitos no hay espacios donde las familias puedan pasear, donde las familias puedan estar tranquilos de que un carro, una moto, no agarra a los niños, ¿no? Porque aquí en la Plaza de Armas hubo un tiempo que cerraban las calles sábados y domingos, de seis a diez, ¿no? Y me parecía fenomenal. Ahora las cierran, pero los motocarros entran por la NAPO en contra de la dirección, ¿no? De la, ¿cómo se llama? Guayaga, el accidente, ¿no? Hacia la NAPO suben, dirección prohibida, y al final toda la Plaza de Armas está llena de motocarros y motos, ¿no? Entonces no hay un espacio, es bueno la Alameda, donde puedan las familias ir con los niños sin el riesgo de ser atropellados por una moto, un motocarros, lo que sea, ¿no? Por una movilidad. Pero, 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 y bonita. ¿Cuántos años? Llevamos ya desde el año 21. No, la Alameda desde el 19, desde el 21. Desde el 21 rompieron más o menos en el mar de agosto y estamos en el 23 y, bueno, ahí todos los negocios, todo lo que hay por ahí. Y después las veredas. No, me parece que los responsables de esta obra deberían dar la cara y reconocer que no sé, no sé cuál es el criterio, las razones y demás. Seguro que tienen muchas razones, pero no sé. Esto es una patada al turismo, es una patada a los moradores de la zona de la Alameda, los que están ahí y después a la ciudad entera en cuanto a las veredas que realmente me parece que no son atractivas, estéticamente hablando, estéticamente hablando y que me disculpe la persona que lo ha diseñado, que supongo que lo hizo con la mejor intención, pero no acertó. Vale, muchas gracias. Saludos, bendiciones para todos.